Hola gente, de vuelta en el canal después de un tiempo sin haber subido video, dado que nos estábamos cambiando de estudios. Adiós a los estudios Chirubusco, estaban padres, había una vibra muy iracunda por allá, eran estudios, estaba azul, VG, entonces, pues, vibras, vibras muy pesadas, ¿no? Pero volvemos y volvemos con el review de esta silla, que es la segunda parte de un video que aún no subo, donde la comparamos un poquito con una cugar, me parece, una cara, una de 10.000 volts, para que me entiendan. Esta, pues, es una versión claramente mucho, mucho, mucho más inferior porque costó alrededor de 1.500 pesos en Mercado Libre y es la silla que yo voy a usar, donde mis nalguitas van a descansar mientras yo edito estos videos para ustedes. Y vamos a proceder a hacer el descajamiento y, o deshacer los fardos, como alguien me dejó en los comentarios, gran palabra, y pasar a ver las características que tiene y qué tan bueno o mal está. Obviamente esto guardando la relación con el precio, ¿no? No pagamos una millonada por ella, no debe estar tan chida, entre comillas, pero es un modelo que a mí me gustó con mallita y todo, y a continuación van a ver cómo se arma y qué tal queda ya armado. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts for one subscriber. Thanks for the candy basket, oh God, another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming, what just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the one cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy, and I turned back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas, this is not a Christmas. Meter las patitas fue sencillo. La verdad es que más vale maña que fuerza. Yo le estaba metiendo mucho punch y era totalmente innecesario. Por eso ven que mi brazo ahí vibra un poco. Es la segunda silla que armo. Sí, literalmente es la segunda silla que armo. Porque la primera fue la Cougar que vieron anteriormente en el canal. De Don Rikin Kanagin. Este, y ya. Realmente es más bien como hacerle un millequeo ahí. Y entran sencillo. No hay que meterle tanta fuerza. Más vale maña que fuerza. En cuanto a la base, la base se sentía bien, eh. Hasta eso no se sentía mal. De nuevo ya vimos que es metal de no tan buena calidad. Pero tampoco algo que rompa el trato, creo yo. Y más adelante cuando vean la reseña final. Cuando ustedes están viendo este video. Esta silla ya fue probada durante bastante. O el rato suficiente para saber si era buena o no, digamos. La compré en Mercado Libre. Por $1,500 pesos si no mal no recuerdo. Hablaré más de eso con lujo de detalle. Con cifras exactas en la reseña final. No venía de hecho con unas rondanas por ahí. Digamos, venía. Las rondanas, vamos, no rompen el trato, ¿no? Pero sí son parte del armado. Son parte de lo que debería de venir en la bolsa de tornillos. Y no venían. Desde ahí un poquito mal. Porque ya teníamos cosas incompletas. Digo, nada que rompiera el trato. Ni nos impidiera armar la silla. Pero ya apuntaba a algo extraño. Después me metí a ver un poco más las reseñas. Y no había comentarios tan positivos. Y los que terminaban siendo positivos resultaban algo sospechosos. Así que ya se imaginarán, perdón, más o menos a qué me refiero. La llave Allen para apretar bien. Esto nos lo decía nuestro camarógrafo estrella. Que la llave Allen nos permite darle un torque ahí chido para apretar más chido los tornillos. El asiento que a mí era lo que más me llamaba la atención de Maya para que te deje respirar la espalda. Yo transpiro de la espalda, ¿no? No sé ustedes. Yo sí, la verdad. No del fundillo, como el señor Rico. Pero sí de la espalda. Y un respaldo de Maya se me hacía súper útil. La silla que actualmente tengo no tiene respaldo de Maya. Y sí lleva a transpirar. La de Maya me parecía genial. Pero también después checamos un poco la calidad de esa Maya en la reseña a profundidad. En esta parte me parece que iban los tornillos largos. Y creo que me equivoco y no le pongo los largos. Ya no dejo la toma donde los vuelvo a poner. Pero si no mal recuerdo, eso fue. De todas formas, seguimos el instructivo. Al final terminó teniendo ahí los tornillos largos para que no vayan a pensar que eso llegó a ser un punto por el cual la silla no funcionó correctamente. Igual se aprietan a full. Toma épica de nuestro camarógrafo estrella. Esta perilla que vemos ahí que todas las sillas tienen. Estoy hablando de la que está colocada en la base. Bueno, aquí les muestro rápidamente el brazo. Esa tapa del Rain es justo la que va ahí. Después de fijar el reposabrazos al asiento de la silla. Sí, literalmente al asiento. Se le coloca el tapón de Rain. Bueno, esta perilla que ven aquí fijada al asiento. La que va a donde va el pistón. Se supone que mientras más la aprietes, menos se va el respaldo hacia atrás. Yo todavía no conozco hoy una silla en la que eso funcione. Ni siquiera en la Cougar, que de 738 mil pesos. Y en esta pues no fue la excepción, ¿no? Tampoco funcionaba. Un hecho en la que yo estoy sentado actualmente, que después la verán en el canal. No lo he probado mucho, pero tengo la teoría de que tampoco va a hacer mucha diferencia, si les soy honesto. Aquí, bueno, cada pieza te enseña hacia dónde debe de apuntar el frente. Como pueden ver ahí, tiene unas letras que dicen front y una flecha. Lo mismo ocurre con la base donde va el pistón. Ahí pueden ver mis chanclas ultrapoderosas, que se las recomiendo mucho. Con todo el calcetín como Dios manda. El que diga que no, pues diga la hora y el lugar y nos damos en la madre. El otro brazo se tuvo que poner fuera de cámara, porque ya era medio incómodo en la mesa. Y qué bonito es trabajar con un camarógrafo, porque las tomas salen mejor mientras uno trabaja. Cuando yo estoy solo, oh Dios me bendiga, es una tortura. Y por eso las tomas no quedan tan chidas. Vaya, yo soy mi propio ingeniero de audio, director de video, guionista y todo lo demás. Así que, se agradecen los likes y se agradecen las suscripciones, ¿no? Y bueno, el momento que ustedes estaban esperando. La copa pistón es para el ventilador. Le otorgamos su copa pistón. Ahí está. Y vamos a pasar esto con todas las dificultades del mundo, porque... Pues han de saber que no veo mucho con mi máscara, entonces sí es un reto. Y luego, pues para ver dónde va exactamente. A ver, al tanteo. No creo haberle atinado. Y ahora sí vamos a poner nuestro mórbido trasero ahí. Tienen la prueba donde se ajusta todo, así que van a sentir un corte. Pues... Déjenme ubicar a producción porque no veo nada. Pues ahí está mi cámara, ¿cierto? Pues de primeras impresiones les puedo decir que la siento cómoda. Después pasará producción a calarla y les asesoraremos el rostro. Vamos a ver unos ajustes. Primera, segunda. Ok, eso es hasta abajo. Exactamente. Las llantas, bueno, tienen buen agarre. La vuelta es correcta. Me parece que estas Firestones son bastante decentes. El respaldo bien. Sí te puedes aventar tu Grand Prix aquí, ¿no? Los respaldos bien, ¿eh? De nuevo, la siento. Yo leí muchas cosas de que estaba muy incómodo. No he estado muchas horas. Así a priori me parece bastante, bastante decente. Y vamos a subir un poco. En cuanto encontremos la palanca. Ok, esto es lo más alto. De nuevo, yo soy muy alto. A esta altura no creo usarla. Pero, bastante bien. Ahora mis chanclas no me permiten tener mucha tracción. Pero, pasa la prueba de la vuelta. Sigo girando, sigo girando. Ya no estoy haciendo nada. Ya me estoy mareando. Hacer esto sin ver es todavía peor. Y bien, ahora producción nos va a hacer el favor de pasar acá a calar la silla. Y nos va a dar sus impresiones. Vale, pues, primeras impresiones. Definitivamente está más cómoda en la silla de trabajo habitual. A ver. Y el respaldo, bueno, hay que esperar a que se ajuste bien, obviamente, pero se siente bien, se siente bien. Gira muy bien, se siente fluida. Claro que mis chanclas tampoco ayudan a tener esa fricción. Pero allá vamos, allá vamos. Se siente bien, la altura está bien. Quedan volando los piecitos. Lo cual nos da buena altura. Pues, al piso, perfecto. Altura perfecta, ¿no? Ahora, ¿será esto que vemos aquí? Estos tenisitos. ¿Es que son los Air Force? ¿O qué son? Sí, son la nueva generación de Air Force. Pronto las van a ver ya en tiendas. A mí, pues, me las trajeron de anticipado, ¿no? Porque ya sabes que tenemos ahí contactos. Contactos locochones. Pero muy pronto los verán en tienda. Son definitivamente una preventa exclusiva que tenemos aquí en Rojo Tech. Se viene en el canal de sneakers. Son unos Jordan clásicos en azul. En azul, esa nos mandaron, ¿verdad? Esa es la que nos mandaron. Lo que sí es que veo que producción, pues, calza grande. Calza grande. Lo suficiente, lo suficiente, lo suficiente, sí. Pero, bueno, eso lejos de aportar a este video, solo es algo que le queríamos comentar. Entonces, por más o menos 1.500 pesos, la silla tiene un pulgar arriba o pulgar abajo, por lo menos ahorita en las primeras impresiones. Pulgar arriba. Dos pulgares arriba. Dos pulgares arriba. Producción aprueba. Yo apruebo con mi dedo moreno desde acá atrás de la pantalla. Le hago cosquillitas a producción. No sé por qué hice eso, se me va a hacer más difícil censurarlo después. Bueno, va. No, se me está saliendo. Se está saliendo mi identidad. Maldición, no veo nada. Gracias, producción, porque no vemos nada. Déjenme, cubro mi identidad de nuevo. No, no veo nada. Gracias.